El camino hacia la electrificación y los SUV, especialmente los más caros y tecnológicos, protagonizaron este miércoles la apertura del Salón del Automóvil de Pekín, que vuelve a mostrar la intensa lucha por el mayor mercado mundial del sector. El gigantesco mercado chino, con 24,6 millones de unidades vendidas en 2017 y que seguramente alcanzará los 25 millones este año, hace que los fabricantes internacionales y domésticos se esmeren cada vez más en este Salón, que se celebra alternativamente con Shanghái. El sector está en plena revolución tecnológica con la progresiva implantación de los vehículos eléctricos y el desarrollo de la conducción autónoma, y China es un país líder en ambos campos con la promoción gubernamental de la electrificación y grandes empresas tecnológicas como Alibaba, Tencent o Baidu, que se han lanzado al desarrollo de coches que se conducen solos. Las novedades internacionales de este Salón fueron la nueva generación de la berlina Lexus Es, con más potencia eléctrica para su versión híbrida y la variante Sedan del Mercedes Clase A, en principio en exclusiva para el mercado chino. Además, Volkswagen presentó la nueva generación de La Vida, la variante para China del Jetta, que es uno de sus mayores éxitos en este mercado. En el capítulo eléctrico, la marca de Elon Musk, Tesla, estuvo presente por primera vez en los pabellones del Centro Internacional de Exhibiciones de Pekín, ya que es muy popular en China, incluso aunque no ha llegado a cerrarse un acuerdo para construir una fábrica en Shanghái tras más de un año de negociaciones.